¿Cómo están? Buenas noches, vamos nosotros a continuar, ¿Sí? Con las con la clase que nos quedamos de soldadura, voy a terminar algunos ejemplos de cómo se puede la seguridad en el proceso de de la suelda, lo que nos quedamos, tipos de suelda, ¿Sí? Voy a a continuar con esa clase el día de hoy. Sí, entonces voy a compartir pantalla. Sí, entonces aquí tengo bueno unas diapositivas que estábamos viendo la clase pasada. Entonces, nosotros vamos a tener que utilizar creo que tengo mejor ¿Sí? Seguridad en la soldadura. Sí, donde nosotros tenemos que ocupar lo que son protecciones para soldar. Por ejemplo, tenemos que tener máscara, ¿Sí? Esto nos ayuda a proteger las los ojos. Ustedes saben que esta protección de la de los equipos para soldar son un poco son un poco dañinos. ¿Por qué les digo que estos son un poco dañinos? Porque nosotros ahí estábamos trabajando con voltaje y ese humo, no sé si ustedes han escuchado el famoso frase que saben decir los soldadores, me cogió el arco. Es porque se eso se es cuando se suelda. Está una llega todo de sumo a los ojos a la vista y se comienzan a lagrimear en las noches. Sí, entonces son cosas que uno nosotros tenemos que ver. Sí, también tenemos que utilizar guantes. Sí, son unos guantes especiales, no son tipo cuero. Sí, son unos guantes. Aquí está lo que les decía. Es que nos, esto con la ayuda del vidrio nos ayuda a proteger la vista. Sí, porque es donde la el vidrio nos ayuda a que no ingrese. Sí, porque aquí nos ayuda a que no ingrese los esas radiaciones visibles y no visibles dentro de estas últimas nosotros podemos tener que es nocivo son los rayos ultravioletas e infrarrojos para nuestra vista. Entonces este tipo nos puede causar una quemadura el arco y que puede producir en los ojos. Esto como les dije, este es el que les dicen que no es, no es permanente, ¿no es cierto? Pero sí puede. Pero estos sí pueden dañar. Sí, sí pueden dañar. Nuestra, nuestra vista, ¿sí? También nosotros tenemos que proteger lo que son los guantes, también tenemos, bueno, este adelantal, también nos ayuda a nosotros a proteger. Sí, nosotros también nos puede ayudar a proteger todo. Buenas noches, una pregunta. Las máscaras de soldar, todas sirven igual. A ver, hay unas bien baratas. Eso le iba a decir. Bueno, con respecto a su pregunta, las máquinas de soldar, ustedes saben, les voy a poner un ejemplo como son los, los cascos de moto, ¿no? Se han visto que podemos encontrar tipos de casco de moto, así mismo vamos a encontrar tipos de, de, de máscaras. Pero ustedes saben que unas son más baratas, pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí ya entraría lo que nosotros lo conocemos como la, como la normativa, no. O sea, ustedes, esa normativa, ¿qué quiere decir? O sea, la normativa es que cuáles máscaras están recomendadas, aquí la normativa es la INE, no sirven para soldar, así como los cascos que se los dice que están homologados, que no sirven para poder transitar en moto, para poder subirnos a una moto. Entonces, así mismo son los que nosotros lo conocemos, este tipo de, este tipo de máscaras, que usted me dice, que unas son de mala calidad y otras son de buena calidad. Todo depende de donde nosotros lo queramos adquirir. Un ejemplo más concreto son las motos, ¿sabes? Nosotros decimos, ah, solo para andar en moto nos, eh, solo para que no nos coja la policía nos vamos a poner ese casco y compramos uno barato. Pero, bueno, saben ustedes que un accidente no, no nos avisa, ¿no es cierto? Bueno, no es bueno es que no sea grado, o sea, digamos que solo se cayó de la moto. Pero justo se golpeó con el casco en la, en, se golpeó con el, con el casco en, en un filo de la vereda. Y ese casco, por sorpresa, se le rompe y todo, y ya no le sirvió de nada y se, y se fue el golpe de la casa. Así mismo, ¿qué pasa? Con esto mismo del, del, del arco, aquí está, de la máscara, ¿sí? ¿Qué puede pasar? No es cierto, aquí tenemos lo que usted me dice, ¿dónde está? Acá está. Aquí tengo la máscara, ¿no es cierto? Y aquí estoy soldando. Entonces, ¿qué puede pasar? Todas estas chispas, ¿qué tal si esto es de un material que no es tan, que no resiste altas de temperaturas? Y todo esto puede ocasionar que todas estas chispas que salen quemen al, a la máscara y por ende se vayan a impregnar en nuestra caja. Entonces, son materiales que nosotros tenemos que ver al rato de comprar, si es que son homologados o tienen su norma y nos sirve para nosotros poder adquirir un tipo de, un tipo de, de casco, ¿sí? Entonces, a eso es lo que uno se, se tiene que proteger para el rato de soldar, porque ustedes saben que, que ahí no es chiste esto de, de la soldadura, porque inclusive hay personas que si es que no cogen, a veces cogen esto de la, de la polaridad. Sí, justo iba a hablar esto de la, de las máquinas, de las máquinas para soldar. Ustedes han visto que hay gente que coge esta polaridad acá. Sí, inclusive cuando hacen un mal contacto, eh, hay personas que les coge la corriente y se quedan ahí pegados, a veces es que es demasiado fuerte y hay, hay personas que ahí sí tienen que, que saberlos, que saber, eh, que les saquen, de, o sea, que les den una mano, que les empujen, porque a veces esto de la corriente tiene demasiado, pero que ustedes saben que esto trabaja a dos veinte, ¿sí? No es que trabaja a ciento diez, sino trabaja a dos veinte estos, estos, estas máquinas, ¿sí? Eh, también otros que ustedes tienen que tener es la protección del, bueno, aquí está el cuero, cuando es en posiciones verticales, bueno, estos son cuando ustedes, eh, no sé si han escuchado ustedes en la, en el oriente, los soldadores tienen que saber soldar hasta de cabeza, eh, se dice así, ¿no? Para que, eh, tienen que tener todos esos equipos de, de soldadura para que no, para que no se les caiga todo ese material que se va ahí, ahí describiendo. Bueno, los zapatos de seguridad, bueno, es en todo trabajo, nosotros podemos utilizar zapatos de seguridad, que los cubran ustedes todos los tobillos, eh, son los normalos trabajadores, aquí tenemos los zapatos, ¿sí? De seguridad. Y bueno, el gorro, el gorro que protege el cuero, el cabello, bueno, eso casi no he visto que se pongan, ¿sí? Una, una pregunta, y por ejemplo, para soldar, eh, las botas con punta de acero no influyen en nada. O sea, son zapatos de seguridad, las botas de punta de acero, por lo general, ustedes cuando trabajan siempre van a trabajar con punta de acero, pero ¿qué es lo que no va a inferir en nada? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá abajo, esto está, tiene un aislante, ¿y ese aislante qué es? Es del caucho, no sé si ustedes saben de los conductores, semiconductores, y... Sí, 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 sí nos hablaron en otra clase. Semiconductor. Entonces, ¿qué pasa? El caucho es un aislante. Lo que podría provocar, si es que nosotros tenemos aquí, así cuando sucede con los cables, no sé si ustedes han dado cuenta, cuando tenemos aquí un cable, un cable pelado, ¿no es cierto? Y está al descubierto, o sea, se fue el recubrimiento del cable que es el plástico, ¿no es cierto? La envoltura. Entonces, aquí mismo, aquí ya nos quedaría esto, ya este zapato, ¿cómo se daría? Ya nos quedaría la interferencia, entonces, ya ya tendríamos problemas, porque el acero sí es un buen conductor de la electricidad, ya que es un, es un metal, entonces, ahí sí ya podríamos tener un, un problema, ¿sí? Sí, muchas gracias. Ya, entonces nosotros tenemos máquinas de soldar. Estas máquinas del soldar, como ustedes los ven aquí, son aparatos capaces de mantener un campo eléctrico determinado entre dos terminales. En las máquinas de corriente, nosotros aquí la semana pasada, les dije que íbamos a tener corriente continua. Estos terminales se denominan polos positivos y polos negativos. Entonces, cuando el cable, sí, a ver, cuando tengo el cable del portaelectrodos que se fija al borne del terminal, ¿cuál es el cable portaelectrodos? Es este de aquí, a ver, este de aquí. Este es el cable porta electrodos. Sí, este se fija al borne terminal señalado con el signo, con el signo negativo. Sí, y el cable que une el trabajo con la máquina o se une a un borne señalado, se une con el signo positivo. Entonces, decimos que la polaridad ahí es directa. Sí, entonces eso le quiero decir que es polaridad directa. Nosotros también podemos encontrar, aquí creo que estaba, esto de la polaridad. Nosotros también podemos encontrar cuando tenemos conexión por la polaridad invertida, lo que está aquí. Entonces, esto sucede al contrario, o sea, que este cable, el cable portaelectrodos, este de aquí, sí, este cable portaelectrodos, se conecta al borne señalado, o sea, con el signo positivo, ¿sí? O sea, este va a estar aquí, al signo positivo, y el cable de trabajo, o este cable que nosotros le llamamos, a ver, este es del cable portaelectrodos, este es del que nosotros le conocemos como masa, no sé si ustedes han escuchado, es el cable del trabajo, o el cable que va conectado a tierra. Entonces, este cable que está conectado a tierra, se fija con el signo negativo. Entonces, decimos aquí, como tenemos aquí, que nuestra polaridad es invertida. Sí, entonces, como esto le estoy diciendo, en las máquinas de soldar que tenemos nosotros, corriente alterna, no es posible diferenciar los cables por sus polos. ¿Por qué? Porque debido a que la electricidad fluye la mitad del tiempo en un sentido, y la otra mitad en sentido opuesto. Entonces, ahí se van cambiando las direcciones 120 veces por segundo. Entonces, lo que les acabé de decir es que las máquinas de soldar son aparatos eléctricos, capaces de mantener un voltaje determinado entre sus dos terminales. Entonces, estos aparatos deben tener propiedades. La, nosotros aquí en estas máquinas, nosotros vamos a tener propiedades como son de rebajar el voltaje de la red. ¿Y qué es esto del voltaje de cambio de red? Este eléctrica generalmente, como les dije, este, este, esto trabaja 110, 220 o 400 voltios a un voltaje en circuito abierto. ¿Qué permite esto alcanzar? O iniciar el arco. Entonces, el voltaje que tiene la máquina entre sus dos terminales, antes de iniciar el arco, ¿qué quiere decir el arco? Esto de aquí, antes de iniciar el arco, es lo que se le denomina voltaje en circuito abierto. Voltaje en circuito abierto. Que esto va a variar entre 45 y 90 voltios. Entonces, cuando se inicia el proceso, debe reducir automáticamente el voltaje. Entonces, cuando se inicia ya este proceso, esto va a fluctuar entre 15 y 45 voltios, dependiendo ¿qué? Dependiendo esta longitud del arco y se denomina, y perdón, y esto se va a denominar voltaje de arco. En los procesos de soldadura con arco eléctrico, la calidad de los trabajos depende en gran parte de la estabilidad del arco. Si todo depende de la estabilidad del arco, lo que eso nos quiere decir es que nos va a presentar una buena proporción y se va a lograr una correcta y continua alimentación de corriente, que esto va a ser una propiedad indispensable para una máquina de soldar. A diferencia de otros aparatos eléctricos, la mayoría de las máquinas de soldar no trabajan continuamente debido al calentamiento de sus elementos. El ciclo de trabajo en una máquina es la relación entre el tiempo que la máquina puede trabajar y el tiempo que debe descansar. Convencionalmente esto se expresa en un porcentaje que va de unos 10 minutos, ¿sí? Por ejemplo, una máquina con un ciclo de trabajo. Esta máquina tiene un ciclo de trabajo al 60 por ciento. En las que esta puede trabajar, ¿qué quiere decir el 60 por ciento? Es que esta máquina puede trabajar seis minutos de cada 10. Sí, eso quiere decir el ciclo de trabajo. Entonces el ciclo de trabajo da una idea del tiempo que puede trabajar esta máquina en operaciones normales. Si este se excede, ¿qué va a pasar? Si excede este periodo de tiempo, esta máquina se puede calentar, se va a deteriorar y el electrodo no va a funcionar. Esto es el electrodo, este de aquí. Este electrodo no va a funcionar correctamente. Lo que quepa a ecuacionar es que esta suelda de aquí sea de mala calidad, ¿sí? Entonces una propiedad del equipo de soldar debe ser que la máquina se compona o se comporte de acuerdo al ciclo del trabajo especificado. Entonces hay que tomar en cuenta que en una gran proporción es el elemento determinante en la selección del equipo de trabajo. Todos los dispositivos eléctricos, mecánicos, hidráulicos y en general todos aquellos que ustedes vean y que usen de una u otra forma, la transformación de la energía van a ocasionar, ustedes saben que todo eso va a tener pérdidas, pérdidas durante un proceso de transformación. Por lo cual, todos incluidos dentro de sus especificaciones, nosotros de esta máquina tenemos que terminarla con el término, que esta máquina tiene que ser eficiente. ¿Qué quiere decir esto de eficiente? Que cuantivamente esta máquina expresa la cantidad de energía que se pierde durante el proceso de transformación. Entonces nosotros con este era lo que les decía, las posiciones de soldar. Sí, pero bueno, aún no voy a llegar por ahí. Cuando ustedes les digan, ustedes se van a presentar con máquinas estáticas, sí, estas máquinas de soldar. Estas de aquí pueden ser estáticas, sí que quieren decir que existen varias clases de máquinas de soldar, a diferencia de unas de las otras, va a ser esto por el tipo de corriente. ¿Cuál es el tipo de corriente que suministra? Alterna o continuo. Y por la manera que esta es obtenida. Entonces las máquinas estáticas no tienen ningún elemento con movimiento continuo, donde nosotros podemos determinar que son máquinas transformadoras, máquinas rectificadoras, máquinas transformadoras y rectificadoras, son tipos de máquinas estáticas. También tenemos máquinas rotativas, que son las máquinas motogeneradoras y son máquinas convertidoras. Bien, ahora hablemos nosotros, nosotros del arco eléctrico. ¿Qué es el arco eléctrico? Ustedes ya saben que esto va a funcionar con corriente eléctrica, no circula, sino tiene un camino cerrado. Entonces, el circuito que procede de la soldadura de arco eléctrico con los electrodos manual revestido y la manera con la que esta corriente va a fluir por acción de este campo eléctrico, vamos nosotros a tener dos terminales. Entonces, de la máquina de soldar, ustedes van a ver, cuando quieran leer, van a encontrar características del arco eléctrico y la manera como la corriente fluye del electrodo al metal o viscero. Entonces, el arco eléctrico consiste en una descarga eléctrica relativamente grande, ocurrida a través de columnas gaseosas, térmicas, entonces eso nosotros lo vamos a llamar, este arco eléctrico, no sé si ustedes lo han escuchado, se va a llamar plasma. ¿Sí? Entonces, el gas ha de estar, porque ustedes saben que aquí bota gas, ¿no es cierto? Por eso está la ventilación. ¿Sí? Entonces, este gas que sale de la soldadura, en una temperatura elevada, ¿qué va a pasar? Se ioniza y se convierte en un medio conductor a través de la cual la corriente fluye en forma de chispa o descarga eléctrica. Entonces, dependiendo de la máquina de soldar y la y de la manera con que va a estar conectada, la corriente alterna puede saltar de electrodo del metal base o de este al electrodo a una corriente continua. O periódicamente nosotros podemos cambiar su dirección a corriente alterna. Entonces, cuando nosotros iniciamos un proceso de gas, se va a ionizar. Entonces, del aire que rodea el lugar en que se quiere generar este algo eléctrico, ¿qué pasa? La atmósfera se ioniza y se mantiene por la descomposición de ciertos elementos que están incluidos en los materiales de revestimiento. ¿Sí? Hablemos nosotros acerca del electrodo, que ustedes saben, el electrodo es otro material u otro utensilio que nosotros, o otra herramienta que se necesita, o que vamos a necesitar para, para realizar nuestra suelda. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener el electrodo. Este es el electrodo revestido. De las generalidades de un proceso de soldadura. ¿Sí? El arco por soldadura, por arco eléctrico, el que estamos hablando, tenemos nosotros un electrodo manual revestido. Se ha hablado de las características, tanto de la máquina de soldar, como del arco eléctrico, y de la manera más. Este vamos a hablar a continuación, o a describir que es de este electrodo revestido. El electrodo, saben, o las funciones de sus dos componentes, ¿Cuáles son? Nosotros tenemos aquí, aquí en esta parte, pero vamos a ver si tengo una foto. Una foto solo del electrodo. bueno aquí algo verán el electrodo el electrodo vamos nosotros a tener dos partes el electrodo se compone la parte de acá arriba acá arriba se han visto que queda solo como un fierro eso se llamaría el núcleo y también tenemos la parte de aquí abajo ya es el revestimiento del del electrodo entonces la parte metal es del núcleo lo que va todo por dentro este es mi electrodo si han visto que aquí adentro hay una parte que queda así y aquí está esta parte de aquí es del revestimiento entonces qué es lo que pasa el núcleo es del alma del electrodo porque es una varilla esta de aquí es del núcleo es una varilla de aleación metálica especialmente fabricada que depende del tipo de electrodo donde nosotros aquí vamos a tener dimensiones y composiciones químicas entonces sus componentes tales como son de este núcleo nosotros vamos a tener que son hierro carbono manganeso silicio fósforo en fin nosotros podemos tener diferentes componentes que están dando este núcleo entonces ahí nosotros vamos a tener que proporcionar diferentes propiedades y características de nuestra soldadura entonces este núcleo metálico que le estoy diciendo cumple dos funciones específicas este núcleo va a cumplir las funciones de transportar la electricidad transporta la electricidad y es una fuente de material sí es una fuente de material de aportación porque debido a la alta temperatura del arco el núcleo se funde y gota a gota se deposita en el trabajo entonces de esta gota a gota que se funde nosotros ¿qué quiere decir? aquí está ejemplo de un bueno esto es contigo aquí está lo que les digo este núcleo se funde gota a gota sí y se va formando lo que nosotros lo deconocemos como el trabajo o sea se va aquí haciendo estas gotas de escoria que les digo se va formando aquí donde nosotros tenemos el cordón de soldadura ahora ¿qué es el revestimiento? el revestimiento es una masa constituida de diferentes minerales y sustancias orgánicas aplicadas aplicadas a veces en el torno al núcleo metálico o sea esta parte de aquí que les pinté de rojo es del núcleo el revestimiento es de esta parte de afuera entonces sus funciones se van a dividir en tres grupos nosotros de este revestimiento sus funciones van a ser el grupo eléctrico el grupo metálico y el grupo físico ¿sí? donde ¿qué quiere decir este grupo eléctrico? perdón es que facilita el encendido del arco y lo mantiene con facilidad durante la ejecución de la soldadura lo anterior se logra por la descomposición de algunos elementos químicos que estos se queman en el arco y se genera una atmósfera de gases ionizados que son los conductores de electricidad entonces estos van a permitir el empleo de corriente alterna al utilizar este tipo de corriente el arco se apaga y enciende como les dije 120 veces por segundo entonces en estas circunstancias del arco se toma muy inestable porque se va a enfriar ¿sí? o sea el enfriamiento ¿qué quiere decir eso del enfriamiento es del ciclo de la columna gaseosa que lo rodea? algunos elementos en ciertos tipos de electrodos necesitan una temperatura relativamente baja para permanecer ionizados y por lo tanto facilitar el encendido ¿qué es del grupo metalúrgico? estos reemplazan a ciertos elementos del metal que son estos parcialmente se volatizan perdón se volatilizan estos se volatilizan debido a las altas temperaturas que está sucediendo el arco eléctrico entonces los elementos de reemplazo están incorporados dentro de un revestimiento que proporciona de estos también como les dije se volatilizan el resto y se comporta esto como un material fundido entonces nosotros vamos a tener propiedades mecánicas de fusión aquí que esas mecánicas esto se logra por la acción de elementos que aportan los materiales como son aleaciones y aleaciones incluidos dentro del revestimiento entonces estos materiales logran mejoramientos a las propiedades como son actúan como desnutrientes o sea como desoxidantes perdón ¿sí? elementos que son perjudiciales en la calidad del metal ¿sí? aportan también estos elementos de aleación que mejoran y aumentan la calidad del metal aportado o fundido un eje un electrodo con núcleo de acero dulce por la acción del revestimiento puede efectuar un depósito duro o uno inoxidable ¿sí? el grupo físico voy a hablarles un poco de este grupo físico es que protege el metal fundido de los gases daninos del aire el oxígeno y el nitrógeno ¿sí? entonces cuando se combinan estos con el metal fundido ¿sí? forman óxidos y nitrudos haciéndose que el metal se tome frágil y este se aprobe en consecuencia hay una disminución de sus propiedades ¿sí? entonces nosotros podemos bueno si nos tenemos un tiempo eh ustedes se pueden para un correcto uso del proceso de soldadura por arco eléctrico con eléctrodo manual revestivo ustedes tienen que tener en cuenta los puntos ¿cuáles son esos puntos? tienen que preparar la pieza para soldar se van a encontrar aquí como ustedes ven se van a encontrar con posiciones en soldadura tienen que preparan primero la pieza luego ven cuál es la posición que ustedes tienen que soldar puede ser plana horizontal vertical o sobrecabeza como les decía ¿sí? entonces eso después de ver qué posición tienen que utilizar para soldar tienen que escoger la soldabilidad de los metales ver si estos materiales son soldables o no ¿sí? porque hay unos que si ustedes los sueldan le pueden hundir se elige también la selección de la soldadura ¿qué es la selección de la soldadura? es lo que les dije la semana pasada son los tipos de soldadura que se van a utilizar ¿sí? luego que se escoge esta selección de soldadura hay que inspeccionar ya cuando se termine se escoge esto hay que se inspeccionar el cordón tenemos que ver nosotros cuáles son bueno ya les dije algunas normas de seguridad que nosotros debemos tener y también cuál va a ser el costo del proceso ¿sí? entonces ya bueno como ustedes saben es un curso ¿cómo les digo? intensivo si puedo decirles así toca pasar de una forma muy resumida entonces nosotros quiero indicarles que es esto de las posiciones de soldadura preparación de las piezas para soldar las posiciones de soldadura en el proceso por arco eléctrico con el electrodo manual revestido la soldadura se puede aplicar como ustedes ven aquí plana vertical horizontal y sobre cabeza ¿qué quiere decir esta posición plana? es aquel en el que el trabajo está debajo ¿sí? de la mano y el metal se deposita sobre un plano horizontal ¿dónde estás aquí? aquí les quiero decir esta de aquí esta es una posición plana para soldar ¿sí? donde la ejecución de los cordones en esta posición es fácil y económicamente por lo tanto cuanto sea posible debemos nosotros utilizar esta posición plana ¿sí? la posición vertical muestra esquemáticamente ustedes pueden ver aquí ¿sí? esta posición vertical esta posición ¿qué pasa? los cordones se ejecutan según la dirección ¿sí? según la dirección de este eje vertical entonces el electrodo se puede desplazar de dos maneras como está aquí la flechita sube y también baja esa es la posición vertical la posición horizontal estos se generan cuando nosotros queremos unir dos platinas ejemplo aquí tengo una y dos platinas ¿sí? que están colocadas ustedes ven estas platinas de forma vertical entonces del cordón aquí nosotros lo vamos a ejecutar de una manera horizontal y la última que es sobrecabeza a diferencia de las posiciones planas la mano se va a colocar debajo del trabajo o sea si yo estoy parado aquí mi mano va a estar de este lado ¿sí? arriba entonces eso quiere decir sobrecabeza entonces debajo del trabajo y la soldadura se ejecuta como les estoy indicando de esta forma el cordón entonces las cuatro posiciones que les acabé de decir son fundamentales en la práctica ya que se pueden presentar trabajos donde se utilizan posiciones intermedias como las que son la unión de un plano inclinado y también se puede presentar el caso de trabajos donde la unión se completa utilizando dos o más posiciones de soldadura de tuberías por ejemplo nosotros podemos aquí estamos llamando uniones de tuberías como son el caso de los oleoductos ¿sí? entonces por ejemplo la unión se logra utilizando básicamente aquí la posición perdón la posición horizontal la posición vertical y la posición sobrecabeza entonces dentro de este grupo físico nosotros vamos a tener funciones de revestimiento que se incluyen para dirigir la fuerza del arco eléctrico y orientar el metal fundido en la dirección deseada voy a terminar con la preparación de las piezas para soldar una vez que ustedes hayan logrado cualquier proceso de soldadura para la manufactura o reparación de elementos metálicos en especial cuando se escoge el proceso por arco con el electrodo manual revestido hay necesidad de preparar el trabajo en forma que garantice el logro de la unión soldada soldada de forma óptima ¿sí? entonces nosotros para preparar la preparación de las piezas podemos tener o seguir dos pasos como son el seleccionar la forma tenemos esquemas básicos seleccionar la forma de unión hay cinco elementos fundamentales de lograr una unión entre dos objetos a diferencia entre sí como se va a colocar una relación entonces nosotros vamos a tener elementos a tope ángulo sí en ángulo tenemos el desolape por el borde bueno el desolape por el borde este que está en esquina que vendría a ser el ángulo ¿sí? entonces de eso nosotros vamos a tener la selección de la unión que va a depender de la fiesta perdón de la pieza de fabricación entonces la principal condición que se toma en cuenta para seleccionar la formación se lo diseña mediante la estructura que uno quiere soldar ¿sí? entonces nosotros tenemos que ver el soporte de cojinete hecho de piezas relativamente delgadas para ver las direcciones de la estructura con una sección en U o conjuntos dependiendo como nosotros queramos realizar ¿sí? bueno esto ha sido la clase del día de hoy no sé qué tal les pareció si tienen alguna pregunta acerca de los deberes algo ¿sí? la verdad todavía no reviso los deberes ya están cargados a ver veamos ya están cargados porque la verdad yo me dijeron que de la materia lo estoy haciendo de una forma no sé qué les parece bien mal no sé si mi explicación está buena porque ustedes saben que más que todo soldadura es práctica ¿sí o qué? o sea todo eso se va se tiene que hacer en la en la práctica no sé si usted es como es la única persona no sé si es que alguna vez usted ha soldado sí 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 es soldado o sea no es que tenga un buen acabado pero o sea claro algo ha hecho ¿no es cierto? sí sí yo trabajo en un taller a ver con respecto a ver voy a compartirle la pantalla a ver tienen que hacer la nota 1 nota 2 la nota 1 es una lección esta lección tienen que realizarlo el 26 de julio ¿sí? que está abierto desde las 16 horas perdón desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche veo que está abierto ¿sí? la nota 2 la verdad que no le han cargado ¿sí? ya voy a preguntar ¿qué pasa? no está no está cargado los deberes ninguno ahorita le veo también sí no está cargado y veamos voy a preguntar el día de mañana a ver qué pasa con los deberes porque no les han cargado ¿sí? y la próxima clase ya le tendría su respuesta ¿sí? sí porque veo que no están cargados y solo son 13 personas sí pero veo que ninguno se conecta solo yo ajá porque la primera clase también creo que se conectó usted nomás ¿no es cierto? sí señor ya entonces bueno entonces yo voy a para la próxima clase le tendría el la respuesta de lo que me está diciendo del esto de una pregunta y usted usted tiene las tareas la verdad si es que me dicen que los cree las tareas me tocaría hacerlo pero por lo general ya todas vienen cargadas ya en la plataforma y yo solo me encargo es de dar y explicar lo que se encuentra en la plataforma o sea de una forma más amplia y resumida más que todo ¿sí? ya bueno muchas gracias entonces eso sería ahí le iba le iba a anotar cualquier cosa no sé si tendrán yo le encuentro el chat sí sí hay chat pero si me quiere dar su número mejor eso mismo le quería dar el número pero no lo encontraba aquí está le voy a poner en el chat bueno voy a poner en el chat porque yo envío estos videos al instituto y y cualquier cosa ahí ya ya le había ya le había mañana ya pregunto y ya le tendría la respuesta aquí está mi nombre Ángel Yumikinga para cualquier cosa ¿sí? entonces que pase bien nos vemos la próxima clase el día viernes que ya entraríamos a lo que son la otra fase que es bastidores y carrocerías ¿sí? o sea que viene de la mano de las sueldas pero tendríamos que ver los tipos de bastidores y carrocerías ¿sí? que pasen bien hasta luego gracias hasta luego ¡sí! 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 ¡sí!